bienvenido y bienvenida a un nuevo vídeo de cambio energético y estamos en genera 2024 y estamos con juan alberto félix que es seguramente una de las personas referentes de vistros para todo el tema de desarrollo de productos incidencia al conocer el producto formación aquí en españa hay muchos más compañeros pero aquí en españa precisamente y bueno sabéis que vistros es un producto que nos encanta hemos hecho muchísimas aisladas y hemos trabajado muchísimo con vistros y es un producto que da muchísima fiabilidad pero también es verdad por lo menos desde mi punto de vista que un producto que no lo instala cualquiera hay que tener una cierta formación sobre el producto y ser un instalador que conozca bien cómo funciona sobre todo la energía continua es vuestro fuerte ahí entonces bueno simplemente queremos repasar un poquito cuáles son los fallos habituales de las instalaciones que repito no vienen por el producto sino que muchas veces vienen por una mala instalación efectivamente sí bueno muchas gracias por la invitación vale veros otra que más se genera y sí bueno como decía javier efectivamente un sistema nuestros equipos son complejos no nos puede instalar cualquiera hay que tener un poco de conocimiento saber lo que se está haciendo y con mucho cuidado y si se tienen dudas pues llamar y preguntar no hay ningún problema para que todo vaya al final de la forma correcta entonces bueno sí que nos damos cuenta que incluso así pues con la tanta experiencia sobre todo en la parte de corriente continua como has dicho tú y pues puede que haya algunos fallos en esta parte nuestros equipos fallan a veces pero la verdad es que no es el principal la principal causa de mal funcionamiento de una instalación de ocho ahora si queréis le vamos echando un vistacillo y vamos a ver los fallos habituales fallos habituales que bueno antes cuando llegamos lo primero que hay que hacer es hablar con el usuario ver exactamente qué es lo que está haciendo que hay que decir desde cuando pasa no es lo mismo si el fallo está desde la primera instalación de la primera que lo enciende que si está después de un tiempo funcionando ahí puede haber elementos externos no sé humedad o una que sea de la programación que también ocurre muchas veces simplemente una actualización de hardware se soluciona pues el momento en el que se ha producido que estabas haciendo en ese momento entonces bueno al final hablar con el usuario preguntarle qué es lo que ha hecho o si está actualizado si el sistema está en el portal de monitorización para nosotros no vamos a ver nosotros todas las instalaciones de vivienda habitual porque al final tengo que decirlo vistos lo utilizamos sobre todo para viviendas aisladas entonces son gente que vive en el campo no tiene red eléctrica y no sólo le exigimos directamente que haya conexión a internet porque si no con conexión a internet lo diagnosticamos en un momento esa cualquier cosita es súper útil y bueno ya se ve exactamente lo que ha pasado con todas las gráficas en qué momento ha ocurrido y demás muy bueno hablar con él con el usuario para estas cosas para poder solucionar luego lo primero que hay que hacer es un examen visual aunque sea el usuario por lo menos que te mande un vídeo para ver si se ve que hay humedad en algún sitio no sea que a lo mejor tiene instalación mucho polvo que hay veces que no están bien protegidas o que empiezan a utilizar el garaje este ahora lo utilizo para almacenar cosas que levantan polvo entonces bueno cosas de estas que hay que tener en cuenta también que influyen en el funcionamiento de cualquier equipo no sólo de los un examen visual que no tiene golpes tiene humedades es muy típico en las instalaciones aisladas algún ratoncillo alguna lagartija que se mete la sociedad la gente no cuida la instalación nosotros nos encontramos muchísimas incidencias de puse la instalación hace cinco años aquello lo he dejado allí como funciona todos los días y no da problemas pues perfecto ahora después de los cinco años la suciedad el polvo algún animalillo bichito que se ha metido por dentro se ha churruscado y ahí viene el problema y entonces ahí viene la llamada bueno la primera es la inspección visual para ver para ver qué y luego nosotros por nuestra experiencia sabemos que de mayor a menor con mayor frecuencia a menor frecuencia los problemas vienen primero por las baterías últimamente ya hemos empezado con las baterías de litio y son baterías jóvenes entonces no ha habido tiempo todavía que se vayan averiando pero las opz las monobloc tal hay que tener mucho cuidado hay que tener mucho cuidado ahora lo veremos sobre todo por el dimensionado si la verdad que te interrumpas que la batería no sólo hemos hecho muchísima batería de plomo las hemos descartado totalmente de nuestras instalaciones ya porque la verdad que con el litio es otra cosa la eficiencia del sistema la duración nosotros tenemos instalaciones con batería de litio ya hace cuatro años prácticamente cuatro años y pico y oye si ha dado algo de guerra la daba al principio y luego ha sucedido un poquito más la parte de corriente continua los instaladores están acostumbrados a alternas el día a día por decirlo de alguna forma entonces claro corriente continua hay veces que se cometen errores es el siguiente punto de revisión toda la parte de fusibles secciones de cable en longitudes de cable secciones de cable muy importante es muy importante nosotros bueno también vamos a hablar de eso con nuestro propio producto para eliminar los elementos externos vamos a ver el equipo claro aquí lo mejor es intentar si se puede desinstalarlo directamente hacer la prueba en banco lo que pasa es que tampoco a lo mejor no se puede estar ya estaría o no es necesario directamente entonces hacer la forma de la forma más aislada posible del equipo hacerle la prueba volver a los parámetros de fábrica y probarlo con parámetros de las fuentes de corriente interna pues si tenemos un generador es verdad que los generadores y son muy viejos la señal de los generadores en la instalación aislada son también desde mi punto de vista una de las cuestiones que más guerra dan además cuesta bastante que el usuario al final entienda que es que el generador también una cosa hay que mantenerla hay que llevarlo al taller hacerle un cambio de aceite hacerle más de los generadores cuando hay instalaciones con generadores yo siempre lo he visto que hay que hacer un segundo ajuste ojo porque esto empieza muy temprano o tarde mucho la entrada los pequeños ajustes de funcionamiento porque luego al final cada usuario utiliza la instalación de una forma diferente entonces si cae a lo mejor una semana o sea hasta que se ajusta ya no son ajustes de software de utilización vaya bueno los generadores y mantenimiento nulo y demás y un pequeño apunte mira es que estamos hablando tanto de instalaciones aisladas que es que ahora está todo el mundo con el autoconsumo que no entiende las instalaciones aisladas las instalaciones aisladas al final son una estamos suministrando energía sin red eléctrica y esto tiene sus dificultades esto al final oye estamos dependiendo de una batería estamos dependiendo de que haga solo no haga sol tenemos que depender de un generador y es un concepto muy diferente a lo que es un autoconsumo no entonces ahí dependemos 100% de nuestra instalación fotovoltaica de que haga sol o no o de que nuestro generador entre o no por lo tanto es un sistema que si bien un autoconsumo hay que tenerlo bien fino una instalación aislada hay que tenerla mucho más siempre digo que la responsabilidad es mucho mayor a un sistema aislado hombre si es una vivienda cien de semana no pasa nada pues llega allí y se cabrea el usuario perdón se enfada el usuario y llegas te montas te monta el lío vale normal pero una familia tiene que continuar una granja de pollo que tenemos nosotros una lechería esa gente trabaja todos los días empieza a las seis de la mañana y el día que falla aquello te puedo asegurar que el primer responsable eres tú aunque luego el problema sea de un cortocircuito de una máquina pero ya de momento tenemos esa responsabilidad en conexión a la red autoconsumo lo que sea al final hoy no he ahorrado pero bueno yo he podido seguir consumiendo no es un problema gigante estoy completamente de acuerdo conmigo bueno las cargas en corriente alterna pues igual hay que ver qué tipo de cargas hay si el inversor en este caso es el adecuado para la potencia si tiene pico de arranque bombas y demás comunicación y control bueno esto sí que hay veces ahí en el tema de las cargas es muy importante el diseño el diseño no quedarse justo un autoconsumo te puede quedar justo y ahorrar menos exacto si en una instalación ahí la te queda justo no funciona así es esa es la realidad luego fuentes de corriente continua si tenemos algún algo que cargue la batería además de los paneles por otro lado pues en el asunto no en este caso pero en el asunto de náutica por ejemplo y camper que tiene cargantes de alternadores cosas así pues bueno también echar un vistazo a eso y por último si hay corriente de consumos en corriente continua que tampoco es el caso normalmente nosotros no hacemos consumo en el caso entonces bueno esto es de mayor a menor frecuencia lo que suele dar problemas en las en las sistemas pero ojo discrepo contigo yo sé que esto es una osadía discrepar contigo no 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 estamos aquí para aprender el uno del otro creo que las baterías era cuando eran baterías de plomo era el problema habitual es lo que te he dicho la batería de litio para mí el principal problema es todo el tema de condiciones en corriente continua bornes que se aflojan y muchas veces por falta de mantenimiento simplemente ni más ni menos que es una pequeña churrada y efectivamente bueno el asunto de las baterías efectivamente es sobre todo desde que se ha dejado trabajar tanto con plomo ácido estos problemas son muchísimo menores muchísimo menores ahí puede haber algún problema desequilibrado de las células que se soluciona muy fácil es decir que el fabricante de la batería a lo mejor tiene que meter otro software nuevo actualizador de firmware pero ya está y hay baterías que dan más guerra baterías que dan menos guerra que esto es como todo pero bueno también comprobar hombre se va a instalar bien correctamente comprobar pues que la capacidad de batería que tengo la adecuada para la potencia de inversor y todas estas cosas que se comprueban pero que se hace una vez eso es el diseño de la instalación eso es saber hacer un buen diseño respetar las normas que dice vitro que es lo que hay que hacer no escatimar en la dimensión del cable en la dimensión de la batería y ya está si se cumple vuestros manuales de diseño yo creo que siempre digo que de un cable de 16 a un cable de 25 en 5 metros hay dos euros de diferencia y una cosa funciona y la otra no y el dolor de cabeza que da es bastante más importante que los dos bueno echar un vistazo a la batería pero bueno lo he dicho a lo mejor el bms sí que puede dar guerra a la comunicación alguna vez pero ojo te la dan al montaje te la dan al montaje que el cable a lo mejor está mal crimpado que no he colocado bien los pares tonterías que se solucionan eso es en el primer montaje luego ya es un ya su uso vale y luego esto sí que efectivamente la distribución en corriente continua aquí hay que ser muy riguroso bueno de hecho mi compañera marlitt que está en australia ha hecho un libro de cableado solo de cableado se llama bueno cableado ilimitado y está disponible que lo sigamos en la página web si si lo estaba lo estaba quedando de hecho me lo mandaste en una ocasión por algún y es una son cosas que todos conocemos o sea porque al final la fórmula de siempre aplicada sobre todo a nuestro sector energía solar también náutica en alguna alguna capítulo y a la parte de continua la parte de continua sobre todo porque la parte de la tendra más conocida por todo el mundo pues como van las tierras como en las secciones y todas estas cosas bueno la parte de continua es más desconocida y al final la más importante tenemos en cuenta que cuando estamos hablando de 3000 vatios de inversor estamos hablando a lo mejor de 400 amperios ojo hay que tener cuidado con eso que es una buena corriente todo esto te condiciona el resto del sistema entonces bueno aquí posible es lo primero ver si hay mucha tirada si las secciones son correctas que son cosas que de principio se hacen entonces si el sistema ha estado ya funcionando posible normalmente es lo que hay posible para desde el punto de vista mantenimiento es la clave en este tipo de instalaciones mantenimiento si bien una instalación de autoconsumo normal vale te puedes tirar hacer el mantenimiento a los dos tres años y demás y quitarlo más problemático sean los paneles la estructura y tal aquí el mantenimiento en una instalación de vivienda habitual recomendable desde mi punto de vista todos los años una vez al año por lo menos una vez al año por lo menos una pretón de tuerca con eso ya exactamente bueno luego he traído algunas fotos porque son cosas muy locas pero bueno que también a veces son divertidas a nivel no sé cosas como cableados esto con los manuales bien explicado como hay que hacerlo con el embarrado bien hecho verdad con un embarrado especial aquí además por ejemplo es que eso me da barbaridad me salta a la vista que los fusibles están en el negativo no se ponen en el negativo pero dale para atrás que eso es muy importante tan continua siempre en el fusible en el positivo esta gente lo ha puesto en el negativo o sea han puenteado todos los inversores de tal manera que toda la demanda va a venir de esa fase de ese de ahí esto no ha funcionado seguro no ha funcionado de hecho estos dos están en alarma están ya en alarma o sea que ahora han dicho mandame una foto a ver que pasa yo se lo pienso el pobre instalador al que le dijeron montame esta instalación que esto lo hace cualquiera y llegó y se encontró con eso y que no se lo ha explicado luego cosas de estas no pues bueno cosas secciones de cable lo he dicho secciones de cable pues si aquí tienes tres equipos y cada uno tiene esa sección aquí no puedes utilizar la misma sección tendrás que utilizar la suma de secciones como poco como polvo cosas muy locas cosas muy locas no se esto aquí vale pero eso lo extraño es que eso no haya salido ardiendo ¿no? yo o sea que dándose calor uno de equipos a otro secciones de cable seguro que no están bien luego ojo luego lo corriges y ya pues mira es que además a la verdad estos son trabajos para nosotros ya claro esto está bien la gente se gasta el dinero hace eso luego nos llama nosotros lo hacemos esto y se vuelve a gastar el dinero además resolver el problema ahí es muy fácil vas a seguir el cable con el dedito lo vas a tener todo muy muy mal claro otro ejemplo bueno ya en este caso pues eso mira su embarrado todos los cables puedes estar viendo donde van no querría mentir eh pero este tipo de canaleta la usamos nosotros mucho si 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 además eso que lo tienes todo mira con sus fusiles pero desde este línea de aquí este línea de acá este línea de acá este línea de acá estas cosas que son muy importantes y en caso de que haya cualquier cosita vas a saber rápido que de ahí no es y que ya puedes buscar en otro sitio vas a poder medir bien continuidad es todo efectivamente y luego ejemplo pues eso ejemplos muy locos hacer las conexiones en el sud por ejemplo una barrita que no queda un embarradito pequeño además es que es pequeñísimo eh cosas que están mal limpadas y que se bueno y ya que vosotros tenéis vuestro propio embarrado ya que nosotros lo estamos usando mucho el nix el nix a mi me gusta mucho pues luego al final queda tapado es muy sencillo queda perfecto paga un poquito más que un embarrado normal pero vale la pena como he dicho cosas de protecciones quemadas daños por agua sobrecalentamiento vale son cosas que en la primera inspección visual lo vas a ver rápido y ya sabes lo que ha pasado si una instalación industrial llevar una cámara termográfica también te ahorra mucho eh es que además ahí ya sabes que tienes que mirar hacia aquí o hacia allá ya lo vas a ver rápido colocar las cosas en su sitio obviamente una galería de los horrores en todas las reglas eh entonces bueno y luego el producto eh bueno nosotros ahora tenemos una hoja se llama test pre-RMA que es la hoja que se abre para las reparaciones hemos detectado que a medida muchos equipos que funcionan entonces hemos hecho test no solo para MultiPlus sino para todos los equipos entonces son pruebas de paso uno tal paso dos paso tres dando paso a paso para probar el equipo antes de abrir la RMA no hay ningún problema se está en garantía obviamente pero no es bueno tampoco que bien llegas allí desmontas el equipo se lo manda esa reparación y dice oye que esto que esto funciona es que ahí tenemos nuestro propio banco de pruebas hacer las pruebas hacer las pruebas hacer las pruebas osea nosotros antes de mandar el RMA ya si el instalador no ha detectado en obra que lo normal es que detecte en obra si no se lo lleva al almacén allí prueban con baterías con tal a veces las funciones básicas las funciones básicas que está mal venga para bistro aunque no está mal pues nada más que nada por eso no porque nosotros nos queramos librar de garantía ni nada que obviamente no es el caso sobre todo porque al final el instalador va va a tardar un par de días en llegar me lo llevo venga no no si se queda viaje de ida viaje de vuelta tal al final y funciona y tienes que hacer todo lo de antes tienes que hacerlo sí o sí entonces es una pena porque a lo mejor está una semana o dos semanas para la instalación como hacemos mucha aislada tenemos las potencias básicas tenemos equipos de sustitución si porque sabemos una cosa es una vivienda de fin de semana y otra cosa es una vivienda que están viviendo allí y eso no eso hay que darle servicio correcto entonces por no tener dolores de cabeza a ver entonces bueno que sí que efectivamente nuestros equipos fallan el porcentaje no es importante pero sí que fallan y las pruebas pues hacerlas ahí cuando ya se llega en ese momento antes de mandarlo por garantizar eso así sabes y si tampoco es esto ya tienes otros sitios donde mirar entonces bueno en cuanto a resolución de problemas un poquito eso de hecho nuestros equipos fallan el porcentaje fue pequeño pero no se puede negar la evidencia es electrónica y al final todo tiene que odiar y también tener en cuenta eso que hay muchas cosas alrededor también para un instalador hay veces que el reconocer que la instalación estaba mal hecha como si un poco de orgullo yo también lo entiendo entonces creo que insistir en que la vuelva a revisar y también si alguien ha hecho una instalación piensa que lo ha hecho bien es decir esto lo lleva al positivo no a lo mejor luego sabes que este momento lo ha llevado mal cosas cosas de estas que que no se dan cuenta porque si lo revisa la misma persona a lo mejor sigue cometiendo el mismo fallo entonces si puede solucionar ayudaría mucho claro yo sobre todo quiero decir que hemos querido enfocar esta charla en el tema de las incidencias porque es un producto que nos gusta mucho en muchas ocasiones nos lo encontramos muy mal instalados no porque no de información porque yo creo que vosotros sin gente que hay mucha formación pero es un producto que si no estás enfocado en las instalaciones aisladas y no sabes trabajarlas correctamente instalas un bistrón cada año pues oye la cosa la cosa puede la recomendación como siempre manual 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 y manual exacto pues oye Juan Alberto muchas gracias por la exposición y espero que la gente le haya gustado seguro así que nada hasta el siguiente vídeo hasta luego